Una pareja en Canadá descubrió a este intruso muy peludo en la piscina de su casa. El oso decidió combatir el calor dándose un chapuzón muy listo que es. Y después de relajarse por unos 15 minutos, salió del agua, regresó al bosque metiéndose por un hueco que había hecho en la cerca del patio. Me temo que va a regresar y la próxima vez seguramente que hasta pide una toalla. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.